Hablamos de vacunas, también hablamos de combinación de dosis. Es la gran preocupación mundial también en la Argentina, donde en las últimas horas aquí en Ciudad de Buenos Aires ya se advirtió que se abría la inscripción para todos aquellos mayores de 21 años que tuvieran una dosis de Sputnik como posibles, justamente, voluntarios para esta campaña. Sobre el tema hablamos con el doctor Jorge Hefner, infectólogo, y esto decía. Lo que es Europa, Canadá, incluso Chile, se están combinando vacunas. Básicamente, primer dosis, Dox for AstraZeneca, con una segunda dosis de Pfizer. Es decir, dos matrices absolutamente distintas, una adenovirus, otro, un RNA mensajero, y los resultados son muy buenos. En la Argentina hay una urgencia, que es completar el esquema de dos dosis en toda la población mayor de 40 años. Tenemos una amplia cobertura con primera dosis, pero hay que completarlo frente a la amenaza de la variante Delta, que las simples dosis proveen una eficacia baja. La eficacia de una sola dosis es aproximadamente un 30, un 35%, estimamos, sobre estudios que se hicieron con Pfizer, con Oxford, AstraZeneca, y que extrapolamos a Sputnik también. Entonces, tenemos que aumentar ese 30 y pasarle a un 70, y para eso necesitamos completar un esquema de dos dosis. En función de que pueda haber un faltante de segunda dosis de Sputnik, podríamos reemplazar esta segunda dosis de Sputnik por Oxford, AstraZeneca, o por Sinopharm, y entonces completar el esquema de dos dosis. Y estos ensayos ya van a empezar a hacerse en las próximas dos semanas, tanto en provincias de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, y varias provincias del interior del país. Y eso te daría un mayor abanico de posibilidades para completar el esquema necesario y tenernos tranquilos, con una buena protección, frente a Delta. El decreto prevencial abriría, esperemos que se concrete rápido, el ingreso de tres vacunas que son excelentes, que Pfizer, Moderna y Johnson. Y bueno, eso nos permitiría cubrir un sector que está un poquito desprotegido, realmente desprotegido en serio, que es los menores con comorbilidades. Los menores con comorbilidades, menores de 20 años con comorbilidades, que lo único que tenemos probado hoy por hoy está aprobado en la vacuna Pfizer. Sería importante cubrirlo, y bueno, por fuera de cubrir a menores con comorbilidades, aumentaríamos la oferta local de vacunas.